Buenas tardes, muchas gracias a ti y a la octava. No, gracias a ti de verdad, mi querido Marcos, por tomar la comunicación. Y molestándote, molestándote para conocer tu lectura, tu punto de vista de este otro caso, otro periodista asesinado, nuevamente en el estado de Sinaloa. Y la primera pregunta que yo te haría, mi querido Marcos, tú como periodista de investigación, tú que has llevado a cabo varios análisis al respecto, es ¿cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo enfrentarla? ¿De qué dimensión es esta situación que se vive ya con estos constantes ataques? No ahora, tienen muchísimos años viniendo estos ataques a la prensa. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy necesaria y muy importante. Creo que ahora todos acá nos estamos haciendo las mismas preguntas, ¿cómo salir? Y me gustaría ponerlo en perspectiva. Bueno, hace cinco años, recordarás, estábamos hablando sobre el asesinato de Jair Valdez. Hace nueve días, se cumplieron precisamente cinco años. Javier escribía sobre el narco, escribía sobre criminales, tenía crónicas muy importantes y el móvil era muy obvio. Javier era un periodista dedicado al tema de las víctimas, de la seguridad en sí. Y era muy obvio todo y muchas personas suponían o supusieron que, bueno, el asesinato era porque Javier tenía un periodismo comprometido, precisamente con la verdad, sobre todo con los derechos humanos. Ahora sucede el asesinato de Luis Enrique Ramírez, un periodista que por muchos años cubrió temas de cultura y en los últimos 15, 20 años estuvo trabajando temas de política y un programa de crítica en su columna, en el debate y en otros lugares también, como entre ellos el sitio de noticias fantasía y dignas. Dos coberturas distintas, dos momentos muy distintos. Luis Enrique, pese a que mucho tiempo fue muy crítico, ciertamente en los últimos años había sido más mesurado, más relajado en sus columnas. Sostenía la crítica, sobre todo, y hay que ponerlo en énfasis, en las últimas críticas, las más importantes han sido contra la dirigencia del PAN o sobre la dirigencia del PAN en Sinaloa, donde se revelaba precisamente posibles desfalcos al interior del organismo político. Y, pero ahí afuera tenía su, vaya, su conversación giraba mucho sobre historias ciudadanas, que eso es, va, era, hasta que por fin se agradecía, ¿no? Y lo que nos puede poner a pensar acá ahora es si en aquel tiempo con Javier era su trabajo periodístico relacionado con el narco y ahora Luis Enrique que su trabajo periodístico es relacionado con la sociedad sobre temas sociales y políticos. Lo único que nos puede pensar es que cualquier persona puede ser asesinada aquí, que cualquier persona que escriba sobre cualquier tema puede ser asesinada aquí. No es algo nuevo que periodistas en Sinaloa y como con cualquier otra parte del país, como ha sucedido en Guerrero o en Veracruz, con compañeros que han sido incluso desaparecidos y asesinados, con compañeros en Sonora, en Chihuahua, en Tamaulipas, no es, no es, no es, no es, este, ya una sorpresa decir que compañeros que cubren la policía, que por ejemplo son amenazados y amenazados por grupos criminales y por policías. No es una sorpresa tampoco decir que en Sinaloa hay periodistas que cubren sociales, y eso es muy importante, o sea, los que cubren el glamour, los que cubren la socialité, que también son amenazados por grupos criminales porque no les gusta salir de fotografías o cómo salieron de fotografías en las páginas sociales, en las páginas rosas, si le llaman, en este periodismo rosa. Realmente el periodismo no está salvo de eso. Y lo digo con toda franqueza y lo digo con esta tristeza y rabia, esta indignación que estamos viviendo acá. Realmente Luis Enrique era un tipazo en toda la institución. Yo Luis Enrique reconocí en el 2010, cuando se iniciaba como reportero de 2011, que era obligado a leer su columna que hablaba sobre temas políticos. En 2011 fue cuando él se desplazó tras recibir amenazas, tras recibir persecuciones, tras haber sido víctima, y porque el artículo 19 le ayudó a salir del estado para refugiarse. Él fue desplazado. Regresa, funda sus inquietudes fuentes y dignas, y después de ello vuelve a entrar otra vez a escribir el debate. Era una de las luas cinematográficas de Sinaloa. Luis Enrique ha dejado un legado muy importante en Sinaloa. Y lo único que nos puede poner a pensar es que una persona que tenía un compromiso con la sociedad por cubrir temas que normalmente los medios de comunicación no nos atrevemos a cubrir constantemente, como a la señora que se le va la luz porque no tiene para pagarla, como a la asociación de protectores de animales que están luchando por mantener y por tratar de cuidar a más y más animales de la calle, por tener estas observaciones sobre la política que muy pocos se podían hacer. Lo único que puedo pensar, de verdad, es que la prensa hoy, no solo en Sinaloa, y lo entiendo, de verdad lo comprendo, es en todo el país, pero por lo menos ahorita en Sinaloa lo que estamos viviendo, creo que nos pone a pensar a todos sobre que no hay condiciones como tal para poder escribir lo que pudiéramos o lo que quisiéramos escribir. Ayer Alejandro Sicares, que es el director de Revista Espejo, hablaba en una entrevista para el debate, ¿no? O sea, este asesinato nos deja todos pensando si es posible ir o no a la redacción y cómo todas las notas que estamos escribiendo en este momento y desde antes hemos estado escribiendo que están con una carga de miedo, con una carga subjetiva para tratar de no golpear o lastimar con lo que escribimos, con lo que editamos, con lo que presentamos a una persona para que nos indigna. Yo, Marcos, esto que señalas, de verdad que lo turba a uno en definitiva, porque bien dices, y la siguiente pregunta, tengo dos minutos, pero esa pregunta no te la puedo dejar de hacer. ¿Llegamos a esta normalización de la violencia o hablamos literal de una sociedad criminal? Yo creo que hemos llegado, no es lo que debería hablar sobre una sociedad criminal, pero sí sobre una normalización. Tenemos de verdad una normalización total. Javier lo decía mucho, ¿no? Todos acá en Sinaloa, en Culiacán, tenemos a alguien conocido en Arcos. Y es cierto, o sea, no podemos dejar pasar que todos conocemos que alguien se dedique a algo malo, que algún vecino, que algún familiar, que alguien en la otra cuadra, que alguien en la siguiente colonia se dedica o no se dedica. Hay una normalización tremenda. O sea, creo que hay que verlo también desde la perspectiva total de lo que vemos todos los días. O sea, no sé cuántas sobremuertes has tenido hoy en tu carichero. No sé cuántas, pero que no pase nada, que no nos indignemos. No sé cuántas. O sea, están insistiendo no sé cuántas desapariciones diarias. Vamos a llegar ya a un registro de 100.000 personas que desaparecen en todo el país. Y no nos logra indignar a nadie. Son nueve periodistas con Luis Enrique, son nueve periodistas asesinados en este año. Nada más en este año. Y no nos logra indignar a nadie. O sea, realmente esta normalización que tenemos, incluso esta falta de empatía que hay con el otro, de por qué no nos levantamos y por qué no nos defendemos la vida. Por qué no defendemos la aparición del otro. Por qué no estamos buscando estos mecanismos de liberarnos de toda nuestra cadera que nos tenemos a un frente. Y también, Jesús, que es muy importante, de verdad, el periodismo en México no sufrió una crisis editorial. No. El periodismo en México sufrió una crisis de abandono de la sociedad. Hay mucha gente, de verdad, que nos sigue y que está con nosotros y nos acompaña. Sí es cierto, pero no son todos. Y el periodismo dice que puede ser una gran herramienta para poder cambiar esta sociedad a través de todo el ejercicio democrático que puede lograr, de poder tener la mejor democracia en nuestro país. Pues en lugar de eso, lo único que está pasando es que tenemos señalamientos, cuestionamientos, asesinatos y más agresiones, y más agresiones contra periodistas. Creo que hemos llegado a una normalización. Y el problema que le damos es que está encargado. Que está pasando esto como lo que pasó con Luis Enrique. Totalmente, mi querido Marcos.